Silverio, dame si bebo Ay mami, tú sabes que te encanta Que te hagas como el perro bebe agua Ay mami, tú sabes que te encanta Que te hagas como el perro bebe agua Ay mami, 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 tú sabes que te encanta Que te hagas como el perro bebe agua Ay, mami, tú sabes que te encanta que te haga como el perro bebe agua. Ay, mami, te hago como el perrito, así, pegadito, pegadito, pegadito. Mira, mami, te hago como el perrito, así, pegadito, pegadito, pegadito. Mami, 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 el perrito, así, pegadito, pegadito, pegadito. Ay que swing de Mirapena Miguel Ayer Boston Ay mami tú sabes que se encanta Que te haga como el perro bebé haga Ay mami tú sabes que se encanta Que te haga como el perro bebé haga Mami, mami, mami que se encanta Que te haga como el perro bebé haga Ay collado tú sabes que se encanta Que te haga como el perro bebé haga Ay mami tú sabes que se encanta Que te haga como el perro bebé haga Ay mami tú sabes que se encanta Que te haga como el perro bebé haga Ay mami te hago como el perro bebé haga Pegadito 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 Ay mami te hago como el perro bebé Pegadito 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 Lamar Mamo Que rico Andy Peña Ay, mami Ay, mami, 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 mami Pero mami, tú sabes que te encanta que te hagan como el perro bebé agua. ¡Hop! ¡Aperro!